qué tal amigos esta vez vamos a ver un tutorial sobre la página llamada public suites bueno esta es una plataforma en la cual tú puedes trabajar ya sea como editor o como anunciante que quiere decir esto como editor lo único que tienes que hacer es crear una cuenta gratuita en la plataforma y vincular tus redes sociales ya sea tu cuenta de twitter facebook también si tienes una página web la puedes vincular y una vez que hace las vinculaciones simplemente lo que tiene que hacer es esperar a que te lleguen tareas a realizar ya sea redactar un artículo hacer una mención mediante twitter o tareas así de sencilla y por eso te van a estar pagando ya esos son los editores también puedes aprovechar la plataforma para registrarte como anunciante y hacer por así decirlo publicidad de tus negocios mejorar el seo de tu página web y un montón de otras cositas mediante la sección de anunciante ya pero en este vídeo nos vamos a enfocar lo que son editores o sea cómo ganar dinero mediante nuestras redes sociales vale así que si es una plataforma que te interesa pues quédate como siempre hasta el final de este vídeo pero como siempre antes estaba limitación a que tú suscribas al canal si aún no lo estás recuerdo basarte por el grupo en telegram para que siempre te enteres de los primeros sobre nuevas noticias sorteos vídeos pagos lo que sea y por último hacerte la invitación al proyecto youtuber en caso de que esté recién comenzando con tu canal de youtube y quieras comenzar a conseguir a aumentar tu número de suscriptores interacción en tu vídeo etcétera pueden participar totalmente gratis y me da lo mismo el nicho de tu canal que puedes hacerlo vale bien dicho esto continuamos entonces con la plataforma de public suites y como siempre lo primero que vamos a ver son sus principales características como nos podemos crear una cuenta como la plataforma por dentro lo que hay que hacer etcétera para eso en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace el cual los va a llevar directamente al artículo de mi blog acá tienen toda la explicación correspondiente a esta página tienen todos los datos legales con respecto a la empresa de una empresa legalmente registrada en españa y acá tenemos las principales características ya que está la fecha está pagando sin problema el retiro mínimo de tan solo 5 euros mediante paypal y si quieres cobrar por transferencia bancaria de 25 euros aunque esta última opción solamente está para españa ya para todos los demás países tienen la opción de paypal qué más cositas si te gusta invitar amigos también tiene un nivel de referido puedes ganar el 5 por ciento de comisiones es valia para todo el mundo así que te puedes crear una cuenta sea del país que seas y la encontramos en diferentes idiomas entre ellos en español vale así que si te quieres crear una cuenta tan simple como darle clic a este banner te va a llevar directamente a la sección de registro como estás acá viendo acá y bueno acá mira si traducimos un poquito al español nos dice gana dinero con tus medios digitales y redes sociales y acá nos vamos a registrar como editores ya como les dije para ganar dinero utilizando nuestras redes sociales y simplemente colocamos nuestro nombre y apellido dirección de correo electrónico nos creamos una contraseña repetimos la contraseña seleccionamos acá nuestro país aceptamos los términos y le damos en inscribirse como siempre revisa tu correo electrónico seguramente te envían un mail para confirmar tu cuenta bueno una vez que tenemos la cuenta creada vamos a hacer login como siempre las plataformas para acceder a nuestra cuenta mediante correo y contraseña damos clic y nos está ya redirigiendo a nuestra cuenta de public suites bueno como pueden ver acá tenemos lo que son el saldo por así decirlo y lo primero que tendríamos que hacer acá es agregar o vincular nuestras redes sociales ya como puedes ver acá tiene un menú aparece la sección de twitter redactores etcétera y mira acá dice añade más servicios puedes agregar página web si quieres ofrecer tu servicio como redactor puedes ir a esta sección si quieres hacer menciones en twitter puedes darle acá es simplemente cosas de añadiendo todas las secciones que puedas ya a veces van agregando más redes sociales otras veces van quitando pero cosa estar atentos vale por ejemplo si tienes una página web daría clic acá en web y como puedes ver acá es lo que tengo vinculado yo en mi sitio web vale y ojo acá hay algo bastante interesante tú a medida que bueno tu sitio web vaya obteniendo más tráfico vaya teniendo más peso dentro de lo que es la búsqueda por así decirlo tú acá puedes determinar cómo sale acá ellos puede solicitar un cambio de precio una vez al mes que quiere decir esto que por cada artículo no sé por ejemplo yo tengo vinculado mi blog y puede que de vez en cuando me llega el correo una oferta de alguien que necesite que le haga un artículo o que promocione algún producto o algún tema en específico lo que sea en mi blog y que le haga un artículo ya bueno en este caso yo estaría cobrando 20 euros por cada artículo vale entonces las personas que quieren contratar mi servicio ya saben que yo cobro eso si le interesa el precio pues me mandan la solicitud para que le haga esa tarea y yo puedo ir mejorando esto si quiero ya puedo aumentarlo a 30 a 50 como puedes ver lo puedes cambiar navegarme pero tampoco hay que obsesionarse vale porque porque bueno si hay una persona encuentra el precio muy caro no te van a llegar tareas y tiene esto muy elevado ya y también pues antes de mandarte solicitudes de tarea también verifican si realmente tu sitio vale la pena pagarte 20 euros por un artículo ya ellos realizan todo eso así que al principio sobre todo si su blog no tiene muchas visitas pues comienzan con sumas bajas para que por lo menos le vayan llegando tarea ya quizás lo pones en 20 euros y te llega una tarea no sé una vez al año o quizás menos quizás lo pones a un euro y te lleguen tareas una vez a la semana y al final sale ganando más ya entonces cosas de ir probando e ir viendo más o menos la cantidad de tareas que puedes ir recibiendo vale bueno igual esto va por temporada ya hay veces que envían tareas o llegan bastante ofertas a veces suele pasarme si no llegan es cosa de ir probando como les digo no se obsesionen con crearse la cuenta y piensen que le van a llegar tareas a cada rato ya porque no es así simplemente las recomendaciones que se cree en la cuenta y listo ahí está y vayan de vez en cuando revisando su correo si ver que tienen alguna oferta para realizar pues la realizan pero un poquito no está llamando mi hijo bien continuamos entonces bueno si quiere añadir un sitio web lo único que pueden hacer es darle clic acá donde dice añadir web y bien desde acá completar los datos ya colocan la url de su página web luego acá les va a aparecer el segundo paso que serían los datos de la web después hay tienen que verificar para tienen que verificar para confirmar que realmente es un sitio web bueno y le van saliendo todos los pasos es simplemente seguir los el paso a paso ya y cuando ya tengan añadido verificado su sitio web pues ya están listo y para comenzar a esperar las tareas por así decirlo si quieres con twitter pues lo mismo ya vas a twitter desde acá como puedes ver yo tengo mi twitter bueno ojo con eso también que con respecto a las redes sociales también mientras más seguidores tengas pues seguramente te lleguen más tareas ya recuerda que los anunciantes pues siempre van a querer hacer que le hagan menciones cuentas con bastante tráfico y seguidores vale así que también es un punto importante vale también esto tú puedes ir aumentado por ejemplo acá yo tan solo lo tengo en medio euro por cada mención que pueda realizar en mi cuenta de twitter ya y acá simplemente le das en conectar con twitter y listo acá como añadi tu cuenta de twitter te aparece un tutorial puedes poner también la cuenta en modo de vacaciones bueno pero simplemente de eso ya acá está la sección de redactores en caso de que también te guste puedes escribir como sale acá desde aquí puedes editar tus datos visibles como redactor si deseas ver los pedidos que te han realizado puedes hacerlo desde esta sección ventanas artículos bueno es importante que lo completen en caso de que quieran recibir tareas como redactores ya los idiomas los precios por palabras bueno hay un montón de cositas acá que tienen que ir completando básicamente sería tu perfil como redactor ya y bueno la verdad que no tiene más ciencia ya acá está la sección país suites que la verdad que no recuerdo bien ni para que era como sale acá con el nuevo sistema de afiliados de publico y te ganarás el 95% del precio de ventas de tu web bueno básicamente por el tema de afiliados ya acá también encuentras tu link y dice todas tus webs en un enlace si prefieres mostrar todas tus webs donde vendes post patrocinados comparte el siguiente enlace y desde ahí podrás elegir el medio que más les interese vale bueno todo esto lo voy viendo con calma pero como les digo tan sencillo como crearse la cuenta vincular la mayor cantidad de redes que tengan ya sea su twitter si tienes una página web también si quieres editar tu perfil que hasta el momento hay poquito quizás después vayan añadiendo más y luego puedes simplemente esperar la tarea ya haga el sistema de afiliados pues también está para compartir su enlace como siempre acá hasta su enlace si tienen tiempo también promociona en la plataforma no paga mucho por referido con 5% pero bueno y van formando una buena red se pueden ir obteniendo aumentando un poquito más las ganancias ya luego acá tiene la sección de ventas la sección de monedero desde acá puedes solicitar pagos a partir de 5 euros vale mediante paypal y bueno si te vas acá a este bonito vas a encontrar datos para completar de tu cuenta también ya sea tu perfil cambiar la contraseña también puedes completar tus datos fiscales que es importante sobre todo si vas a cobrar por transferencia ya y la verdad que un poquito más que decir como les digo vinculen sus redes su página web y esperen las tareas pueden que le lleguen bastantes tareas quizás esto también varía de acuerdo al país habrá países donde puedan enviar más tareas pero también depende mucho de el peso que tenga tu sitio web al precio que tengan los artículos también tu twitter etcétera vale así que bueno otra opción o alternativa más para ir probando y ganar un poquito más de dinero recuerden que se complementa una página con otro y con otra y al final pues las ganancias van en aumento cualquier duda consulta como siempre los comentarios no olvides dejar tu like recuerda que en la descripción te dejo todos los enlaces correspondientes pásate por mis otros canales si gustas seguramente te interesa alguna de las temáticas sobre todo pasa por el canal de pagos porque desde acá subo exclusivamente cada nuevo comprobante de pago que me llega de las páginas que trabajo actualmente así sabes cuáles siguen pagando sin problemas bien amigos no estamos viendo en próximos tutoriales hasta la próxima adiós